Uno de los propósitos principales de las artes marciales mixtas es la victoria por finalización, especialmente por knockout, ya que dependiendo de este le pueden dar un plus a su victoria y hasta porque no le puede brindar grandes oportunidades. ¿Pero qué pasa cuando haces un knockout pero a ti mismo? Pues sí, eso es lo que vamos a ver hoy, peleadores de UFC y diversas promociones que por mala suerte y en la gran mayoría también de los casos por movimientos mal ejecutados se auto-knockearían y bueno, sus rivales terminarían de darle fin a la pelea. Así que sin más, esto es Nets MMA y hoy veremos 10 veces que peleadores de MMA se auto-knockaron. Comenzamos con la pelea del veterano Timothy Watts que se enfrentaría contra el prometedor Tim Caron que actualmente pelea en Bellator, pero hace dos años ambos se enfrentarían en el evento CES MMA 48, en donde apenas en el primer minuto de la pelea Wood intentaría hacerle a Caron un Soto Makikomi. Pero a diferencia del video que les estoy mostrando, Wood aterrizaría con su rostro en la lona quedando completamente noqueado. No está de más decir que después de esta pelea Timothy se retiraría. Si crees que esto pasa solo en pequeñas promociones, pues prepárate, porque también ha sucedido unas cuantas veces en el UFC, como el caso del peso mosca Jared Brooks, quien venía de una derrota apretada ante Davidson Figueredo e intentaría recuperar la senda de la victoria al enfrentar al entonces invicto José Torres. En el segundo asalto Brooks tomaría a Torres y ya con Torres en el aire, Jared se lanzó hacia atrás esperando que su slam noqueara a Torres. Pero pasó todo lo contrario. Brooks aterrizó con su cabeza mientras que Torres aterrizó con su espalda alta pero sin mayores daños. Una derrota por knockout algo vergonzosa. También hay que agregar que esta sería la penúltima pelea de Brooks en el UFC. En el evento Dream 8 se enfrentaría a Andrews Nakahara contra el japonés Shunjo Oyama. Una pelea muy floja con dos peleadores con récords bastante raros por así decirlo. Aún así cuando recién se cumplirían los dos primeros minutos de la pelea, el japonés Oyama intentaría ser una clase de Hellhawk voladora, que si te sale bien pues puede darte grandes victorias como la victoria del japonés Shonan frente a Anderson Silva. Pero Oyama tras un frenético tiempo en el clinch intentaría esta sumisión pero no logró tomar la pierna y además aterrizó con su cabeza. Y bueno, ya sabrán qué pasó luego. Esta pelea es muy local y sobre todo algo vieja. Este peleador de aquí es Zach Melton y este otro peleador es Devon Seller. Desde que inició la pelea ambos fueron con todo con tal de finalizar en el primer asalto. Y en el primer minuto de la pelea Seller tenía una guillotina bien encajada pero Melton tenía la forma de escapar, atraparlo, tomarlo y hacerle un slam que podría salir mal. Espera, sí que salió mal. Melton ignoró la regla número uno de derribos en el MMA. Jamás sueltes a tu oponente cuando el derribo ya está hecho. De regreso en UFC el siempre sonriente Sam Alvey se enfrentaría contra Dillian Andrews. Apenas cumplidos los dos primeros minutos del primer asalto Dillian intentaría hacer un suplex a Alvey pero este le metió su pie a Andrews haciéndolo tropezar y de paso quedando noqueado. Quien iba a imaginar que su suplex le iba a salir tan caro al pobre de Andrews. Y además hay que decir, después de esto tendría una victoria y cinco derrotas. En 2014 Dober y Warner se jugarían su continuidad en el UFC ya que Warner venía de tres derrotas consecutivas y Dober de dos derrotas consecutivas en el UFC. Una derrota más y cualquiera de los dos sería despedido así que esta pelea significaba mucho y los dos fueron con todo con tal de ganar. Warner ejecutaría un intento de suplex que si te sale bien es una completa maravilla pero si no, bueno te saldrá muy mal como Warner que quedó totalmente noqueado y segundos después Depp Dober aprovechó el momento y lo sometería. Siendo esta la última pelea en la carrera de Jamie Warner. En Xoto Brasil 58 los brasileños, Glaucio, Eliciario y Joaquín Polonia se enfrentarían prometiendo una gran pelea. Y así fue durante casi dos asaltos hasta que ya casi al final de la segunda parte de la pelea, Glaucio intentaría hacer una palanca de brazo voladora pero no le salió como se esperaba y al caer impacto muy fuerte en la luna quedando desorientado y bueno, Polonia se encargó de terminar de noquear al pobre Deliciario. El distinguido Marker por ahí del año 2004 se enfrentaría contra el japonés Yoshihisa Yamamoto en el evento Pride 27. En el inicio de la pelea el norteamericano intentaría hacer lo que mejor le sale, la lucha y en los primeros 30 segundos intentaría hacer un derribo con mucha potencia, bueno en realidad demasiada potencia ya que al impactar en el suelo el cuerpo de Kerr simplemente se hizo a un lado evidenciando que se había quedado totalmente noqueado. Después de tan repentina derrota Kerr tendría otras dos derrotas antes de por fin ganar una pelea en el año 2007. Mientras que para Yamamoto esta rara victoria sería la última de su carrera ya que después tendría nueve derrotas consecutivas. En UFC 43 el medallista olímpico de lucha Matt Lindat se enfrentaría contra Falanico Vitale y ya en la tercera ronda Matt intentaría hacer un suplex, algo no tan complicado para alguien tan distinguido en la lucha. Pero en aquella noche del año 2003 Lindat no pudo girar por completo para hacer el derribo y su suplex mal hecho combinado con el peso de alguien de 84 kilos como Vitale dejaría noqueado a Lindat. Aún así en noviembre de 2003 Matt tomaría venganza en la revancha venciendo a Vitale por knockout técnico. Y por último el más curioso de todos, Greg Maynard y Rod Emerson harían su debut en el UFC en el año 2007 en el evento de la final del TUF temporada número 5. En la pelea Maynard había lucido muy bien y en el comienzo del segundo asalto Maynard usaría su gran lucha de la primera división de la NCAA y elevaría a Emerson. Y como era de esperarse de una forma explosiva azotaría a Rob en el suelo y casi de inmediato al impactar en el suelo Emerson tapió ya que se había lesionado las costillas. Pero el más desfavorecido de esta situación fue el propio Greg Maynard que quedó noqueado con su propio ataque. Al final por la incapacidad de los dos para seguir en la pelea el combate terminaría en no contest por lo cual ninguno ganó sin duda un debut bastante raro. Y sin más amigos espero que les haya gustado el vídeo que se suscriban al canal que lo compartan con sus amigos que vean otro de mis vídeos y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven.